Hola, buenas tardes. Voy a hacer pescado a la veracruzana, bueno, a mi estilo. Voy a ocupar filete de tilapia. Pueden utilizar cazón, pueden usar del filete que ustedes gusten o quieran, pero generalmente yo siempre tengo tilapia, es el pescado más fácil de comprar. Y pues voy a usar tilapia. Tomate es un tomate bastante grande, si no pueden usar unos dos o tres de los medianitos. Cebolla. Voy a usar cuatro ajos, nada más que pues estos están muy pequeñitos, así que son cinco, pero este vale por ahora. Alcaparras. Aceitunas. Y chilitos encurtidos. Lleva uno de los que son un poquito más larguitos, pero también son los que pude encontrar, los que tenía, y ya lo he hecho así, pues queda rico. Entonces voy a empezar, voy a picar la cebolla, muy finamente picada, igual los ajos. Una cosa que he aprendido, si lloras mucho cuando picas la cebolla, pártela y lávala, y eso va a ayudar a que pues no te haga llorar tanto o pique tanto. Ok, un pequeño paso que debí haber hecho primero. Voy a tomar sal, pura sal, no sal de ajo, sal nada más. Le voy a poner a los filetes, tengo ocho filetes de tilapia aquí. Y le voy a poner sal. Esto es para que, los voy a dejar unos, unos 10, 15 minutos para que queden firmes y no se desbaraten tan fácilmente. O sea, van a cocinarse bien, pero van a estar un poquito más firmes y no se van a desbaratar. Porque pues la tilapia o cualquier pescado, como el cazón, sierra, pues rápido se tienden a desbaratar cuando los empiezas a cocinar. Entonces, es una manera, ¿verdad? Lo voy a dejar, voy a seguir picando todo lo demás. Ok, ya voy a poner el sartén, voy a empezar a... Voy a usar aceite de oliva. Una cucharadita más o menos. Un poquito más, no pasa nada. Ya tengo picada la cebolla, es una cebolla entera a mediana, cuatro ajos, aceitunas, aceitunas use la mitad del frasco, es un frasco pequeño. Y piqué todo el tomate, hice trampa, lo eché en el procesador de comida, pero lo tienen que picar bien, bien, bien picadito, casi, casi, así, a este punto, casi como puré. Porque, eh, yo sé, les digo, hice trampa, pero pues, hay que facilitarnos la vida lo más que podamos. Ok, listo, me puse a... Poner el arroz con el que lo voy a acompañar. Voy a echar primero la cebolla y el ajo, que queden transparentes. Y después voy a poner, ah, lo que es el, ah, el tomate. Y ya el último voy a poner lo que son las aceitunas. La cuestión con las aceitunas, las pueden, ah, las pueden poner enteras, pero la verdad a mí me gusta más, así, creo que tiene un poco más de presentación. Que en sí lo que tiene que dar es nada más sabor, ¿verdad? El sabor a las aceitunas, pero... A mí me gusta más así que queden enteras. Igual los chilitos, eh, encurtidos, también van a ir enteros. Igual las alcaparras, las alcaparras nada más son poquitas, nada más son para darle sabor. Y voy a esperar a que se ponga transparente, entonces ya para ponerlo de más. Ok, no sé si se alcanza a ver, pero ya está transparente lo que es el ajo y la cebolla. Y ahora voy a poner el, el tomate. Les digo, yo hice otra, la verdad, trato de no complicarme la vida. Trato de facilitarme la lo mejor que pueda, porque pues tengo mil cosas que hacer en el día. Pero pues me gusta comer, me gusta comer rico. Y trato de hacer comidas diferentes todos los días para mi familia. Que sean saludables, nutritivas. Y me supongo que pues todos queremos hacer eso. Y pues que sea rápido, porque todos tenemos muchas cosas que hacer. Voy a dejarlo que suelte sus jugos al tomate, para agregarle todo lo demás. Le voy a poner una pizquita de orégano. Y le voy a poner una pizquita de, ah, me pasé, de tomillo. De tomillo. Ahora sí le voy a poner sal de ajo. He mirado los videos y parece que le son mucha sal. Y no, no tiene tanta sal. Realmente. En el video parece que le eché toda la botella de sal. Todo el salero. Ok, les voy a bajar la temperatura. Le voy a dejar que se cocine. Les digo para que suelten sus jugos el tomate. Y dejarlo que se termine de cocinar. Le voy a agregar poquita agua. Subirle la temperatura. Para que quede con más, con más caldito, con más cubito. Le voy a poner paprika. Vamos a hacer más o menos. Ya se me está acabando. Ahí tengo. Como media cucharadita. Nada más de paprika. Le voy a poner las alcaparras. Con las alcaparras, cuidado con la sal. ¿Por qué? Porque las alcaparras tienden a ser saladas. Yo les voy a poner como una cucharada nada más. De alcaparras. No muchas. Y. Porque las alcaparras y las aceitunas son saladas. Entonces. Yo les recomendaría primero ponerle los ingredientes. Primero las alcaparras y las aceitunas. Después. Ya salpimentarlo. Ya lo último nada más para rectificar el sabor. Porque pues no vaya a ser. ¿Verdad? Ya que está hirviendo. Le voy a poner las aceitunas. La verdad con las aceitunas no tengo una medida. Le digo nada más use como medio. Medio frasco de las aceitunas. Las que tienen pimentón en medio. Y. Le voy a poner. Los chiles güeritos. Le voy a poner nada más como unos cuatro. Cuatro chiles güeritos. No muchos. Son encurtidos. Cuatro chilitos. Y le va a dar ese sabor. Picosito. El sabor del vinagre. Donde están encurtidos. Hay gente que los parte. Para que den más sabor. Pero pues depende del gusto de ustedes. Ya que hierva. Entonces le voy a poner los filetes. Ya allá adentro. Junto con la salsita. Ok. Ya está hirviendo. Si se dan cuenta. Y le voy a empezar a poner los filetes de pescado. Adentro. Nada más lo voy a dejar. Y como en cinco minutos. Va a estar listo. Si se dan cuenta. Se lo trazan a ver. Ya están listos. Y los dejé nada más como tres minutos. Los volteé. Les voy a dar otros tres minutos. Voy a subir un poquito la temperatura. Y los voy a. Los voy a acompañar con arroz blanco. Nada más arrocito blanco. Pueden hacer una ensaladita. Y pues con los filetes y la salsita. Queda sabroso. Bueno. Así quedó ya el pescado. Le puse un poquito arrocito. Le pueden ponerle una ensaladita. Yo ya voy a terminar de cocinar los demás pescado. Pues así queda. Espero les guste.